El misterio de la cruz No puedo comprender La angustia que llegó a sufrir El perfecto Dios su Hijo entregó La copa amarga Él bebió por mí Tu sangre mi maldad lavó Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo tu enemigo fui Y hoy me siento a tu mesa Gracias Cristo Por tu sacrificio me acercaste a ti Quintaste toda enemistad Tu gloriosa gracia derramaste en mí Tu misericordia sin igual Tu sangre mi maldad lavó Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo tu enemigo fui Yo me siento a tu mesa Gracias Cristo Amante de mi ser Quiero vivir por ti 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 Tu sangre mi maldad lavó Tu sangre mi maldad lavó Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Por tu sacrificio de amor Gracias Cristo Gracias Señor Jesús Amén 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 Amén